Hola, ¿cómo están? Hola, mamá, señor. ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Estoy llamando para saber cómo estás. Que Dios te bendiga. Bien, entrando a la reunión. Estoy ahorita apurado. Quiero hacer un buen almuerzo porque estoy comiendo malísimo. No, no puedo acortar, estoy con un cliente, pero no veo lo que sea que el trabajo. Ya sabes, no me falles, estoy esperando. No, no puedo acortar. No, no puedo acortar. No, no puedo acortar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.